hola que tal amigos como están espero que estén muy bien les traigo un nuevo vídeo para este canal y en esta ocasión quiero presentarles 5 texture packs con los mejores iconos además de que son iconos customizables y en algunos vienen incluso más de 10 iconos así que espero que les guste este vídeo suscríbete si es así, dale like si te gusta para subir más tops y encontrar más texture packs para ustedes en lo que termino lo que tengo pendiente algunos de esos texture packs son míos y otros no pero que quede claro que los que puse de mi parte no es por mí si no los pongo porque en realidad es porque senia se hizo unos iconos muy increíbles así que sería por él no por mí o sea en este vídeo estamos solamente para los iconos y no es porque yo sea egocéntrico o algo así simplemente pienso que simplemente opino que los iconos de senia son de los mejores que hay incluso así que sin más disfruten del top chicos además creo que puse el de youtubers versión 4 así que esperen por el versión 5 pronto y nada más eso chicos así que disfruten del vídeo nos veo en el próximo top o texture pack y Gracias. 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 Gracias.